y Reusflight en un gameplay de roblox estamos con timba y por invictor ala chicos Me van llamando gordo timba el victor Ah, vale, vale. Oye, chicos, que... A ver, os he despertado por una cosa. ¡Qué, mira! ¡Qué, qué pasa! ¡Es verdad, mira! Riusplay y el hechizo de la luna llena. Ya está aquí en las tiendas y en Amazon y todo. Tenéis un link en la descripción por si queréis comprarlo. ¡Claro, ya es novedad! ¡Sales tú, Timba! ¡Claro que sales! Y sale Víctor y salen los compas también, sí, sí. ¡Hala, y Miguel Graco! ¡Sí, sí! Y trolinete. ¿Qué no salga? Sí, no sale el mayo, porque muy feo. ¡Venga! ¡Ah, no vale! Pues es perfecto el libro. Bueno, chicos, que ha venido un amigo, ¿vale? Porque dice que la Navidad está en peligro y que él quiere ayudarnos, ¿vale? Porque he dicho que nos va a ayudar él un poquito. ¿Cómo te parece? Pero ¿cómo te va a ayudar? Si es el Vila Grinch. ¡Qué va! Fiaros un poquito de onda. A ver, hola, Vila... Hola, Grinch, ¿qué tal? Hola, muy buenas, compas. Papá Noel se ha vuelto loco y no quiere repartir los regalos estas Navidades. Ayudarme a recoger todos los regalos y repartirlos en mi treneo. ¡Vamos, corred! ¿Veis cómo sí que quiere ayudarnos? ¡Veis que quiere ver el libro de Rius! ¡Que Papá Noel tiene... Si se ha vuelto loco Papá Noel, pues habrá que ayudarlo al Grinch. ¡Es lo que es mentira! ¡Ah, es mentira, anda! Oye, oye, Vina Grinch, que la puerta está cerrada. ¿Cómo abrimos? ¡Víntale al Vina Perro! ¡Vina Perro! ¿Cómo... cómo encontramos... ¡Mike! ¡Mike! Es verdad, es Mike. Mike, ¿cómo... cómo abrimos la puerta? ¿Está cerrada? ¡Ah, una llave! Vale, pues habrá que buscar una llave. A ver, buscad la llave, chicos. A ver... ¡Ah! ¡Aquí hay una! ¡Aquí tengo una llave! ¡Tengo una llave aquí en la mano! ¡Porque aquí hay otra! ¡Va, venga, venga! ¡Va, yo os abro la puerta! ¡Os abro la puerta yo! ¡Va! ¡Venid, venid conmigo! ¡Abrete puerta! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡La Navidad! ¡Qué chulo! ¡Anuma, sí, cierto! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero que me he ido! ¡Víctor, no! ¡Eh, Krien! ¡Dónde has llegado! A ver... ¿Quieres que mirad por el prismático? Como veis, todos los regalos se han repartido por la ciudad. Recuperadlos para poder repartírselo a todos los niños estas Navidades. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Que hay que repartir los regalos! ¡Yo creo que está haciendo lo contrario! ¡Está cogiendo los regalos para quitarse a los niños! ¡Pero sí! ¡A ver, si están repartidos por el mundo! ¡Va! ¡Diez cada uno, ¿vale? ¡Venga, recoger los regalos! ¡Diez cada uno! ¡Están repartidos! ¡Que no! ¡Imba, que no ves de noche! ¡Pero no creo que ya que Papá Noel los haya repartido y yo los quiera quitar! ¡No sé! ¡Pero que, mira! ¡Mira, Rien! ¡Está un poco verde este Papá Noel, eh! ¡Que no! ¡Que no es Papá Noel! ¡Que es el Grinch! ¡Que le estamos ayudando a salvar la Navidad! ¡Confiar en el pollo! ¡Confiar en mí, por favor! ¡Confío en Vinagrin! Bueno, yo sí confío en Vinagrin, es nuestro amigo y hay que confiar en él. ¡Venga, diez regalitos! ¡Dévalo del uno en uno encima, ¿sabes? ¡Sí, diez regalitos y lo tenemos! ¡Sácanos del sótano, Vinagrin! ¡Que nosotros nos vamos umpa-lumpas! ¡Umpa, lumpa! ¡Como la canción, como la canción, Timba! ¡Como la canción! ¡Me cántala, cántala! ¡Más o menos, más o menos! ¡Umpa, lumpa! ¡Umpa, lumpa, lumpa! ¡Este acertijo, dímelo tú! ¡No encuentro el último regalo, chicos! ¡Me falta uno! ¡Esta última casa! ¡Ah, a ver dentro de la casa! ¡Ahí dentro! ¡Estamos robando, eh! ¡Que no! ¿Cómo va a robar? ¡A ver, por favor, Timba, cómo va a robar! ¡Oh, aquí está! ¡Aquí está el último regalo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Este era el libro de Reus! ¡Este era el libro de Reus! ¡Claro que nos lo había quitado a Papá Noel! ¡No se lo robes! ¡Venga, entregamos el último! ¿Lo tenéis? ¡No, mío, faltan dos! ¡Venga, os espero, os espero y lo entregamos juntos! ¡Vamos a cantar la nueva canción del Vinagrinch! ¡Navidad, navidad, dulce navidad! ¡Papá Noel no trae naa Vinagrinch! ¡Ey! ¿Ha visto? ¿Le gusta? ¡Pero si no rima! ¡Ya, bueno, pero es que es asonante! ¡Venga, vamos a enterar el último! ¡Venga! ¡A ver! ¡Uy! ¡Hola, ¿dónde estamos? ¡Dónde estamos, Vinagrinch! ¡Es el castillo de Vinagrinch! ¡Es verdad! ¡Hola, a ver! ¡Hola, amigos! ¡Os he traído a la casa de Santa Claus! ¡Aquí están todos los regalos que ha escondido él para el año que viene! ¡Y los vamos a recuperar para este año! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pero ¿cómo? Yo creo que no, ¿eh? ¡Que sí, que sí, que sí! A ver, no tendré tanta seguridad. A ver, ¿vamos a meterlo? ¡Ya ha salido la Play 6 entonces este año que viene! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, que nos pilla, que nos pilla! ¡La luz se nos pilla! ¡Se nos pilla! ¡Ah, que no! ¡Ah! Vale, me han pillado. ¡No lo he dicho! ¡No se han pillado, Papá Noel! ¡Que está Papá Noel vigilando para que no le robemos los regalos robados! ¡Hay que intentar! ¡Cógelo! ¡Pero ¿qué nos ha regalos robados? ¡Que nos quiere robar el vinagre! ¡Que no, pesado! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No lo hacen con el vinagre! ¡Pero tú no has visto! ¡El Papá Noel este! ¡¿Tú no has visto que el rincho está muy verde para hacer de...? ¡Jajajaja! ¡¿Qué está muy verde?! ¡Que está muy verde! ¡Que no hagamos, Timba! ¡Sígueme! ¡Que me he muerto! ¡Pero Timba, no te mueras! ¡Que si no nos vamos a llevar nunca los regalos! ¡Por favor! ¡La, la, señor Francesi, cómo no! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí! ¡Cruza, cruza, Timba, cruza! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira mía! ¡Qué pro es el Timba robando regalos! ¡Vale! ¡Ahora por aquí! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Por la... ¡No, Víctor! ¡Por ahí no es, Papu! ¡No, tú qué es eso! ¡La cinta, no! ¡No, tú qué es esto! ¡Por aquí! ¡No, tú qué es eso! ¡Vale, hay que cruzar, hay que cruzar Timba! ¡Una, dos, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, tú qué es eso! ¡Me pilla a Papá Noel! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Son gnomos! ¿Cómo que Papá Noel? ¡Son los elfos de Papá Noel! ¡Oye! ¡Soy Zumpalumpas, tío! Si Papá Noel, mamá puede ser, ¿no? ¡Qué tonto eres, tío! Si mamá... Dice... ¡Hola, soy Papá Noel! Dice... Y mamá tampoco. ¡Qué tonto es, de verdad! ¡Venga, vamos! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Pero ten cuidado con las luces, Víctor! ¡Si es que me han pillado! ¡Por ahí no era! Hay que tener cuidado con las luces. Hay que usar por aquí. Por ahí, dices. ¡Ah! ¡Hola, vine Grinch! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Meteros por las tuberías! ¡Para darle al botón! ¡Y desbloquear las puertas! ¡Rápido! ¡Ehm... ¡Vale! ¡Por aquí arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda, este tío! ¡Anda, que se ha metido él por la tubería a ayudarnos! ¡Aquí está el botón! ¡Aquí está el botón! ¡Ah, el botón, el botón, el botón! ¡Dale, dale! ¡Espérame! ¡Que me va a secuestrar Papá Noel! ¡Que no te... ¡No! ¡No! ¡Te va a secuestrar! ¡Corre! ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡Vamos, Víctor, hay que darle al botón! ¡Sube por aquí! ¡Espérame, papus! ¡Vamos, Víctor, vamos! ¡Vale, ya voy, ya voy! ¿Dónde estáis? ¡Aquí arriba, sube! ¿Aquí arriba? ¡No! ¿Qué? ¡Mira, parecemos el Titanic! ¡Es verdad! ¡Nino, ni... ¡No, ni, no! ¡No, ni, no! ¡Vamos, papus! ¡Vamos, Víctor, dale al botón! ¡Dale al botón para poder salir! ¡Corre! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Corre, corre! ¡Oh, qué lindo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Vamos, tú y yo, Timba! ¡No! ¡Le dao, le dao, le dao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, que me quemo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, Timba! ¡Yo sigo sin ti! ¡Sigue tú! ¡No te mueras, tonto! ¡Muy malo el tío este! ¡Pues es peor si tú también te has muerto! ¡Me he matado yo solo! ¡Me he matado la aposta! ¡La aposta, dice el Timba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, ostras, cuidado! ¡Vamos! ¡Hay que esquivar los gnomos! ¡Los elfos que diga! ¡Gnomos! ¡No me digas! ¡Vale! ¡Ah, hay que entrar otra vez para la tubería! ¡Hay que entrar para la tubería otra vez! ¡Para la tubería! ¡No! ¡A otra vez, tubería! ¡Venga, ahora por aquí! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sí, sí era! ¡Sí! ¡No, lo ha hecho! ¡Era derecha, derecha, derecha! ¡Sí, era muy fácil! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Mala mía, qué seguridad tiene aquí Santa Claus! ¡Era derecha! ¡Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Santa en el club! ¡Víctor, aquí está el tuyo! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ah, vale, aquí, aquí, aquí! ¡Claro, Santa había sido derecha, derecha, derecha! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ah, hay un botón! ¡A lo corredor, ¡al al botón, dale al botón! ¡Vale, dale! ¡A izquierda, derecha, derecha, derecha! ¡Vamos! ¡Entrad por ahí! ¡Vamos! ¡He apagado el fuego! ¡Vale, vale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ser bombero! ¡Yo siempre quise ser bombero, tipa! ¡Yo quiero ser bombero! ¡Pero! ¡Y apagar todo el fuego! ¡Apagar todo el fuego! ¡Mételo por aquí! ¡Gusta! ¡Porque no veas como te quiero! ¡A la vi... ¡No, Víctor! ¡¿Qué haces?! ¡Me he convertido en basurilla de... ¡Vale, que salto por los regalos, chicos! ¡Miradnos! ¡Desaparecen los regalos, gordo, que me has tirado! ¡Que yo no te he tirado a ningún lado! ¡Eh! ¡Vayorilla me has dicho a Reeves, eh! ¡Ah, no, me llame, gordo! ¡Qué Reeves no está gordo, está! ¡Ah, no lo hayamos río! ¡Está mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Me da muy bien el parkour! ¡No, ya te estoy viendo que tú y el parkour no lo ves muy bien! ¡Vamos, Timba! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Me he apudido! ¡Vamos, vi! ¡¿Qué haces?! ¡Lo supera a Timba y yo no! ¡Pero esto qué es?! ¡He ganado! ¡Le dejamos atrás, le dejamos atrás, Timba, corre! ¡Sí, me he ganado! ¡Corre, corre! ¡Ah, hay que cruzar por aquí! ¡Oh! ¡No me dejéis aquí! ¡Hay que cruzar por aquí, corred! ¡Doble salto, doble salto, loquísimo! ¡Doble salto todo el rato! Por cierto, Timba, ¿tú sabes cómo he hecho los dobles salto? ¡Mira, me tiene un peo, mira! ¡Qué asco! ¡Jajaja! ¡Vale, hay que saltar! ¡Vamos, víctor, que te dejamos atrás! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Doble salto! ¡Doble salto! ¡Doble salto! ¡No, no! ¡Doble salto! ¡No! ¡Doble salto! ¡Timba, no! ¡Mira, no estoy muerto! ¡Me he morido! ¡Esperadme, papos! ¡Aquí lo espero! ¡No lo esperes, no lo esperes! ¡Es malo, es de vinagrin también! ¡Que yo no te he de vinagrin! ¡Oye, chicos! ¡No, pero, Timba, hace el doble salto si no lo llegas! ¡Pero, Timba, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Pero, Timba, está muerto! ¡Viene por atrás! ¡Víctor! ¡Otro que se muere, es dontísimo! ¡Que no es tan fácil, Rius! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, que esto es muy fácil, esto es muy fácil ¡Doble salto por aquí, encima! ¡Vamos, Timber, vamos a correr! ¡Doble salto! ¡Hola, que salto más... ¡Más doble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cruza las cintas, corre! ¡Llegamos al final! ¡Vamos a escapar, digo! ¡Vamos a salvar los regalos! Eh... Chicos, ha dicho escapar ¡Escapar, porque ya hemos robado todos los regalos! Y ahora hay que escapar ¡No me ha fío de él! Eh... No me estoy empezando a fiar ya del vinagrin, ¿eh? Vamos a robar los regalos y no vamos a quedar aquí, ¿no? Es que no... ¡Hala, esta las cintas de Amazon! Estas son las cintas de Amazon de repartidor, ¿eh? Aquí reparten mi libro, Ripley y el hechizo de la luna llena ¡Oh, uy! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Tienes que conducir el trineo! ¡Corre! ¡Le hemos puesto unos petardos! ¿What? ¿Unos petardos? ¡A ver, vamos a conducir! ¡Unos cohetes! ¡Ostras! ¡Unos cohetes! ¡Vamos! ¡Cómate gordos gordos! ¡Ostras! ¡Estamos conduciendo el trineo! ¡Sí! ¡Jow, jow, jow! ¡Feliz Navidad! ¡No me digas! ¡Vamos, vamos al último! ¡Habla cao! ¡Habla cao! ¡Muchas gracias por los regalos! ¡Ahora son míos! ¡No, no, no! ¡No, chicos! ¡Corre! ¡No, gente! ¡Mira, nos tira bombas! ¡Eso era malo! ¡El Grinch era malo! ¡Si lo sabías tú! ¡Pero si te lo he dicho todo el rato! ¡Corre, chicos! ¡Tenemos que alcanzarlo para quitarle los regalos y repartirlos nosotros! ¡Lo has dicho todo el maldito rato! ¡Perdona, no te creía, no te creía, Timba! ¡No te creía, no pensé desde todo el maldito rato! ¡Ahora sí te voy a creer! ¡No me ha chocado, tío! ¡Pero Timba! ¡Deja de hacer el tonto y corre! ¡Pero si estoy corriendo, madre mía! ¡Perdita sea! ¡No! ¡Que se escapa, que se escapa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo hemos detenido! ¡Lo hemos detenido! ¡Sí! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Uuuu! ¡Vaya remuda! ¡Me he tomado loco! ¡Bien, chicos! ¡Vamos, hay que repartir los regalos a los elfos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos, en serio! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldito milagrid! ¡Nos había hecho el lío! ¡Perdona, perdona, perdona! ¡Perdona, perdona! ¡Perdona, perdona! ¡Ostras, me tropezado con el aceite del coche! ¡Vas perdiendo aceite, Dios! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, como tú! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Perdona, perdona, 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 perdona! ¡Vamos, volvemos al trineo! ¡Vamos, papá! ¡Bien, por fin! ¡Hola, papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Que lo sentimos mucho por haber robado los regalos! ¡Ya los hemos repartido! ¡Vale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, my papu! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡icherung! ¡Hanlid Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Instres Navidad!